Yo sí le voy a prometer a ustedes algo, y es no descansar en pedir que a ustedes se les pase, como lo he hecho hasta ahora. Indudablemente, que sabemos que hay muchas cositas que están un poco detenidas, y que los gobiernos reciben dinero para pagar. No tienen una bolsa ahí que diríamos, ya la tenemos, miren, y aquí te va a pagar. Pero pueden ustedes estar seguros que el gobierno del presidente Danilo Medina, a ustedes les va a pagar, con toda seguridad les va a pagar. Ahora ustedes me dicen cuándo, ¿por qué tenemos un tiempecito en eso? No, yo creo que estamos llegando al tope ya. Estamos llegando al tope, y ustedes van a recibir su dinero. No sé si todo, no sé si parte, pero que reciban para poder continuar. Eso yo se lo digo a ustedes, y quiero que ustedes comprendan realmente que sí, que sí se está conversando, no deben prisionarse de otra manera, para que no se detengan realmente las conversaciones. Fue cuando Mato me dijo, la instrucción que tenemos del señor gobernador es que, cuidado, si se maltrata un chofer de eso, siempre y cuando estén en su protesta pacífica, que no se salgan de eso. Aquí nosotros no vinimos a maltratar eso, porque eso fue lo primero que usted había mandado decir. Por eso yo lo agradezco y le dije a los muchachos, que usted venía para acá, y en persona le agradezco esa actitud siempre con nosotros. Porque daría pena una gente que le deban su dinero, y que lleguen y lo masacren a Macanazo, por ejemplo. Pero usted está por delante, que ha metido la mano por nosotros. Ahora, ¿qué le pido yo como presidente del sindicato? Que usted siempre viva con el fuegón encendido, que no... No se preocupe. Y siéndole al señor presidente Danilo, vea esta gente, si no está el dinero de pagarnos en total nosotros, que nos den una parte significativa que uno pueda salir. Vea, a ese compañero se le viró el camión, y buscó más de 200 mil pesos, montándole la Y, el chasis, el cajón y todo. Y después ahí se ha parado. Y vea, justo que usted vea, carros aquí, de esos carros que vienen, cuando le coge San, atrás de ese hombre entran más de cuatro carros de esos. Porque aquí a veces, les voy a decir claro, aquí hay periodistas a veces, que quieren ponerle pie en el percuerzo, y yo siempre lo que les he dicho, el señor gobernador siempre ha estado al pie de la letra con nosotros, pero en las manos de él no está la solución. Si el dinero ya está, no hay baja, no hace tiempo, que el dinero no le va debido al sindicato. O sea, que estamos bien agradecidos de usted, y esperamos que siga siempre tirada y tizón, como dice, para ver si esta llama se va a cumplir.